Y la nueva locura de la cumbia suena que cura A ritmo de lluvia, a ritmo de lluvia bailando Que linda banana tu cuerpo ya se esta mojando Que linda figura tu ropa se esta reflejando A ritmo de lluvia, a ritmo de lluvia bailando Y desde la ciudad del sol nosotros somos Y el norteño mamá Ocho de ocho, saludos Eso, wow A mi compa rancesco entre ellas, saludos Saludos A ritmo de lluvia, a ritmo de lluvia bailando Que linda banana tu cuerpo ya se esta mojando Que linda figura tu ropa se esta reflejando A ritmo de lluvia, a ritmo de lluvia bailando A la gente de Canarias, saludos la perdita A la gente de Canarias, saludos A tremendo yeyo postoya Ánimo Ándale noni, 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 noni A la gente de Canarias, saludos la perdita Y el norteño com enfant A la gente de Canarias, saludos la perdita